Piedades y sucesos, casi en el agua, con la plena amargura de quien abandona el hogar. Ha llegado a tu tiempo, deshojado y amante, para hacer que tu voz colme cercanías desoladas, fugas, habitaciones para la pasión, roces que se van, la soledad, no tú, no se conjuga. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, quería decirle a Jesús que estoy encantada de pertenecer a su colección y muchas gracias, que me emociona un montón. Y nada, bueno, pues comentar un poco que el título de grietas, bueno, pues me vino originalmente al observar las grietas de la tierra y pensé también en las grietas de nuestro interior, no, en ese paralelismo entre las grietas de la tierra, de los árboles y del mundo con nuestro interior, ¿no?, con nuestras grietas de la tierra, sobre todo con el dolor de las ausencias y de las desapariciones. Y entonces, grietas, pues, está dedicado a ello, ¿no? O sea, habla de la ausencia, de la ausencia definitiva. Y, bueno, es un poemario muy breve porque el silencio forma parte de este poemario, ¿no? Yo digo siempre que las palabras están en un intervalo de silencio, ¿no? Que antes de las palabras y después de las palabras está el silencio, ¿no? Que el origen del verso nace del propio silencio. Por tanto, es un poemario muy breve donde ese silencio forma parte también del poema. Y, bueno, se divide en tres partes que corresponde a tres ausencias. La primera parte se llama Zona 2. La segunda parte se llama El hombre de la habitación 189. Y la tercera parte, Fotografía sobre el marido. Y, bueno, voy a leeros la parte central, que es El hombre de la habitación 189. Y, bueno, pues sí, es un libro que cada historia es un poco narrativo, ¿no? O sea, que habría que leerlo seguido. No es como un poemario donde, bueno, pues puedes abrirlo por cualquier parte porque de un poema a otro, pues se lee de forma lineal, ¿no? Tiene mucho de narrativo, con lo cual la historia, pues hay que leerla un poco de corrido para ver cómo la grieta va transitando, ¿no? A través del libro. Entonces, voy a leerlo seguido. Vale. En la casa, el llanto ha rugado en los cristales. En el huerto, los geranios se asfixian en sus refugios. Una virgen en la cabecera de tu cama observa tu caída. El armario se ha quedado abierto. Sacan tu cuerpo en una bolsa amarilla. Golpea el quicio de las puertas. Golpea el gesto de los comensales. En el centro de la mesa cae la nieve. La grieta expulsa leche fría por los bordes. En la habitación 189, flotan mariposas. Me dices que están por todas partes. Procesionaria de tubos, reptan por tu garganta. Inhalan suspiros. Los enfermeros te han vaciado como una luna sin cáscara. El segundo grito, un parque amarillo. Los brazos de la madre escondida bajo tierra. El amigo en los viales. El primer vuelo sin motor. La imagen en Super 8. La sábana anclada a la pared. Playas y ciudades. Marionetas mudas gesticulan alrededor de la mesa. La niña se pone de pie. La niña vigila mariposas. Siete de la tarde del once. Marcha atrás. Huele a luna sin dedos. La grieta nos succiona. Nos adelgaza. Hasta espirar. En tu jaula de cristal, el moratón se ha detenido. Bajo tu ojo izquierdo. Desciende por tu boca. Fisura en la carne abierta. Un hombre llora con las manos extendidas. Otros desfilan sin labios. Una mosca vuela en el escenario. La tierra se arruga. La tierra se arruga. Te has quedado temblando. La noche pegada al cristal. Mi verso roza tu mejilla de granito. La noche pegada al cristal. La noche pegada al cristal alcanza tu cuerpo encogido. Tiembran las flores en tu espalda. La imagen en superocha. La sábana aclara a tu cuerpo. La niña corre por el prado amarillo Vestido de cuero marrón y leotardos blancos Pesca en el río cangrejos Me ayudas a descender a la orilla Tu mano es pequeña, blanda, caliente La mañana abre sus fauces Los árboles arañan un cielo violeta Las mariposas reclaman un dueño Su batir de alas llena nuestro vacío De la grieta salen cuerpos Agua, sedimentos, sal Conchas, luces, viento, voces Ojos quietos, larvas, muñecas Cintas, manos, nombres, recortes Cajas, cartas, caretas Bueyes, raíces, agua Ahora le toca el turno a...